Voy a presentar los personajes fantásticos que ya los estuve presentando en otros lados y bueno, espero que la gente se acerque, es entrada libre y gratuita, el arte es para todos es una forma más de darle vida al museo y bueno, de traer un poquitito de cultura a la ciudad Los sancarlinos ya conocemos bastante de tus trabajos, esto y puntualmente, ¿qué técnicas podemos encontrar? En cuanto técnicas, trabajé con pasteles, que son similares a las tizas, por así decirlo, para la gente que no conoce pero de calidad superior, de durabilidad de muchísimos años, sobre MDF, sobre madera tienen una base de acrílico y después dibujados con pasteles ¿Por qué personajes fantásticos? ¿Tenés alguna inspiración o algo? Mirá, fue digamos una consigna de romper con los cánones de belleza que tenemos en el rostro digamos los cánones ideales, que hay la separación entre el cabello, las cejas, la base de la nariz y la base del mentón jugando con esas proporciones áureas y bueno, así es como salieron estos personajes únicos y diferentes y especiales y bueno, es como que los llamé fantásticos porque bueno, en realidad transmiten eso bastante, mucho, no bastante, de fantasía Bueno, decíle a todos los sancarlinos y a la gente de la zona que se quiera acercar cuándo, dónde y hasta cuándo pueden visitar esta muestra Mirá, bueno, va a estar acá en el Museo Histórico, en San Carlos y el Museo Histórico está abierto de mañana de 9 a 12 horas y a la tarde de 3 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, ¿no? Y bueno, veremos si se abre los fines de semana y calculo que va a estar unos 15 o 20 días ¿Y la apertura oficial entonces es? A las 20 horas, así que los espero y bueno, hoy espero que los disfruten no están solamente los personajes fantásticos, sino que cierra la muestra con una reinterpretación de la genial obra de Leonardo da Vinci que era La Última Cena, en este caso se llama La Última Peña con todos estos personajes en la misma situación que los había hecho Leonardo hace 500 años atrás Muchas gracias Luis A vos A vos